Saludos amigos, en este video vamos a aprender a como volar con la ayuda de un paraguas para poder navegar por el inmenso cielo azul de nuestro planeta, esta es la historia de un señor llamado Stefan, el cual vivía en lo alto de un edificio de la ciudad de Sydney Australia, el señor Stefan era un hombre que vivía deprimido y encerrado en su casa, el estaba amargado y triste porque lamentablemente su familia entera, tanto sus hijos como su esposa murieron por una enfermedad terminal, este señor solo salía a veces para comprar algo de comida para sobrevivir y caminaba solo y derrotado por las calles, este pobre hombre vivía en una depresión constante y no lograba conseguir tranquilidad y siempre se quedaba con una mirada totalmente en blanco observando afuera de su casa, mientras se imaginaba cosas, era como una especie de escape a esta realidad tan dura, una noche el señor Stefan se quedó imaginándose cosas como siempre, pero esta vez se extendió muchísimo en duración, cuando de pronto vio a lo lejos a un hombre parecido a un gato humanoide volando con un paraguas, el hombre no podía creer lo que estaba viendo, hasta que de pronto llegó a la ventana de su apartamento, el extraño felino lo invitó a dar un viaje por el cielo volando a través de su paraguas, le insistió, pues le dijo al inconsolable hombre que tenía que quitarse su depresión de alguna manera, así que entonces el gato le dio otro paraguas y se fueron volando juntos por el cielo y recorrieron toda la ciudad de Sydney, pero de pronto comenzaron a elevarse aún más alto, a lo más profundo de las nubes, donde ahí el gato le dijo al señor Stefan que le tenía una sorpresa para mostrarle y mientras tanto sobrepasaron las nubes terrestres donde llegaron a otro mundo, el cual estaba rodeado por una gran cantidad de nubes, ahí fue donde el felino le dijo al señor Stefan que estaban en el planeta de los muertos, un mundo fabricado para las personas o almas que dejaban la tierra, fabricado hace muchos billones de años, ahí pudieron ver a miles de millones de humanos bastante felices, era algo así como un jardín enorme con muchas flores, también había una playa con animales donde la gente se podía meter a nadar, y en los jardines había muchos animales como perros, gatos, ardillas, pájaros, elefantes y jirafas, con los que podías hablar, además de esto ahí también la gente podía comer todo tipo de alimentos deliciosos, había todo tipo de platillos de distintos países y culturas del mundo, solo que a diferencia de la tierra aquí no tenías que ir al baño para desechar los alimentos, además de esto había una especie de seres de color amarillo que empezaban a cantar con sus voces, las cuales eran hermosas y también había una música espectacular, en ese lugar todas las personas se comprendían y nunca había peleas y todos eran muy atentos con su prójimo, después de observar todo esto el felino le dijo al señor que aterrizarían para que buscara a su familia, entonces el hombre corrió por el jardín mientras que miles de millones de almas de personas lo observaban con una cara de armonía y amor, el señor estefan estaba emocionado llorando buscando a su familia hasta que los encontró, ellos estaban adentro de una casa de color dorado que brillaba, antes de eso el señor estefan recordó que su familia había muerto hace apenas cuatro meses que fueron dolorosos y terribles, entonces entró a la casa donde ahí los vio hablando con una especie de entidad espiritual que te daba paz al verla, pero después la entidad desapareció y entonces el hombre se acercó para abrazar a su familia, convivieron y hablaron por 15 minutos y después de eso el gato entró a la puerta diciéndole al hombre que tenían que marcharse pues su tiempo había terminado, de pronto el hombre regresó y estaba ahí de nuevo afuera de la ventana del edificio de noche, pero esta vez estaba muy alegre por haber tenido una experiencia hermosa y desde entonces estefan se volvió un hombre alegre y bueno que busca ayudar a las personas, lo que nunca supo fue si todo eso fue una simple alucinación ya que recordemos que él se encontraba imaginando, así que un día acudió con un psicólogo con el cual debatió, el cual le dijo que pudo haber sido una simple imaginación, cosa que desanimó un poco al señor estefan, sin embargo él no dejaba de sentir esa paz que tanto necesitaba, pero ahí no acabó todo, pues cuando regresó a su casa para cambiarse de ropa, al abrir un cajón encontró unos planos que daban las instrucciones para cómo fabricar un paraguas volador, ahí decía cómo fabricar unos propulsores que se conectaban a los pies para poder impulsarse y ya con la ayuda de un paraguas cualquiera poder controlar el vuelo, esto último lo dejó aún más confundido al señor estefan, pero al mismo tiempo con una gran esperanza, pues la evidencia de los planos podría estar demostrando que tal vez todo eso si habría sido real, entonces un día el señor estefan se puso a fabricar los propulsores y consiguió un paraguas con la esperanza de realizar un viaje volando desde su edificio al otro mundo, al más allá y ahí es donde acaba la historia porque después no se tuvo más información, qué será lo que pasó ese día con el señor estefan, realmente realizó ese viaje con ese felino o tal vez acaso su imaginación le abrieron las puertas a otra realidad oculta, una realidad que solo se desbloquea imaginando y visualizando, ahora si comencemos con el tutorial para poder lograr volar con un paraguas, es necesario crear unos propulsores de energía para que eleven el cuerpo de una persona y ya el paraguas solo servirá para dirigir el vuelo, pero también se pueden hacer otros tipos de paraguas voladores, por ejemplo también se podría crear un paraguas con hélices para que pudiera elevar nuestro cuerpo y finalmente volar, para crearlo es simple, sencillamente se tienen que crear de 10 a 15 hélices de aproximadamente un metro de largo que tenga una manija para poder agarrarse y ya después de eso podrás elevarte por los aires, ahora cuéntame, ¿te gustaría crear uno de estos paraguas para descubrir los misterios del cielo? déjame tu opinión en la caja de comentarios recuerda que es muy importante para mí